Nicolás tiene todo eso que nosotros estamos buscando. Además es inteligente, es audaz, es open mind. Y eso indudablemente nos convenció. Y cuenta con una profunda sensibilidad. Sobre todo eso tiene mucha sensibilidad. Sin duda, señor de las casas, ustedes son lo que nosotros estábamos buscando. Felicitaciones nuevamente por su hijo. Y ahora, señor de las casas, ¿qué era lo que quería aclararnos? Tengo que calentar muchísimo la voz, el cuerpo, para poder adueñarme del personaje. Y entrar poco a poco, por los pies, las piernas, el cuerpo y... ¡No! ¡Ay, qué pasa, cosita! ¡No me asustes! ¡No puedes hacer, cosita! ¿Por qué a mí? ¡Ay, qué pasa! ¡Me ha salido un granito! Charo. Raúl, ¿piensan seguir viviendo separados? Lo he estado pensando y... no debo dormir alejada de él. ¡Ay, qué bueno, Lili! Tienen que vivir juntos. Tu matrimonio es prioridad. Entonces, no se diga más. ¡Gilberto se viene a vivir acá! ¿Cuándo llegaste? Ayer. Pero no te preocupes, ya me enteré que Carlos Cabrera y tú estamos juntos. No, no, no estamos juntos, solo... Se ve solo. ¿Perdón? No tienes que fingir, Charo. Los vi. ¿Los viste? Sí, 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 no me cambies de tema. No, respóndeme tú lo que te acabo de preguntar. ¿Cómo sabes que me besé con Carlos Cabrera? Los vi. ¿Nos estuviste espiando? No, no los estuve espiando, los vi de casualidad en el club. Ah, ¿de casualidad? Sí, haciendo un espectáculo en público. Te conozco, Raúl. Tú nos seguiste, ¿no? Sí, 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 lo seguí. ¿Y sabes por qué lo seguí? Porque no pude olvidarte, Charo. Y porque quería ver con mis propios ojos que lo que me había dicho Grace era verdad. No podía creer que me habías olvidado tan rápido. Que eras una mujer decente y que me respetabas. ¿Yo? ¿Tengo que respetarte? Todavía sigo siendo tu esposo. ¿Por qué no me quieres firmar el divorcio? Yo jamás te fui infiel y tú me has olvidado en un segundo. No te creo. Es lo más fácil, ¿no? Así te libras de cualquier culpa y te puedes enredar con Carlos Cabrera. Ya basta, Raúl. Basta. Déjame hacer mi vida porque ya me hiciste suficiente daño. Y tú me lo estás haciendo a mí. ¿Sabes? Yo nunca confié de ese Carlos Cabrera. Y mira tú, se salió con la suya. Me hizo a un lado del camino y ahora está contigo. A ti nadie te hizo a un lado. Tú solito. Tiraste a la basura nuestro matrimonio. Y por favor, ¿qué haces espiándome? ¿Qué te pasa? Déjame en paz. Déjame hacer mi vida. Y sigue con la tuya, ¿quieres? Qué injusto, ¿no? Yo sufriendo en Madrid por ti. ¿Y tú? Revolcándote con Carlos Cabrera. ¿Qué es lo que tenía que aclarar? Ay, sí, bebé. Digo, señor de las casas. Hace un momento dijo que algo tenía que aclarar. Ah, sí, gracias, Lucy. Sí, sí, lo que tenía que aclarar, que aclarar era que si Nicolás no ha llegado todavía es porque está en su clase de danza moderna. No te digo, Nicolás es fantástico, es un empresario, un hombre de mundo y encima se hace tiempo para tomar clases de danza. Y eso le da sensibilidad artística, cultiva su cuerpo, eso es fenomenal. Sin duda sabrá ejecutar nuestros proyectos con una mente amplia, abierta, con arte, con un pensamiento moderno y evolutivo. Sí, sí, claro. Mi hijo es todo eso que ustedes están diciendo. Y es la cabeza de esta empresa. Han escogido muy bien. Yo sabía que mi hijo le iba a dar a la empresa una visión más profunda. Cositos, yo tengo un maquillaje especial que te va a tapar ese granito. ¡No! ¡Es el fin! Cositos, pero de verdad, mira, te pongo un poquito de esa cremita y vas a ver que no se te va a notar nada. ¿Qué crema? Es una que yo tengo en el baño, vas a ver. A ver, ¿vamos? ¿Te la pongo? ¿Segura? Sí, segura. Cositas, es que no solamente me preocupa el granito. Tengo miedo que sea un mal presagio. ¡Ay, qué exagerado! ¡Mal presagio! Creo que voy a tener que rezarles. ¿Rezarles? ¿A quiénes? A los dioses del teatro. Cositas, concéntrate. ¿Oye, existen? ¡Por supuesto que sí! Ven, arrodíllate conmigo. Ven acá. Dioses del teatro, que están en los escenarios, santificados sean sus personajes. Venga a nosotros sus textos. Hágase su voluntad, aquí en escena como en platea. Danos hoy nuestra acción de cada día. Y perdónanos nuestros furcios, así como nosotros perdonamos a los que nos furcean. Y no nos dejes caer en la exageración. Y líbranos de lo banal. Amén. Eso fue un poquito blasfemo. ¿Cómo te atreves a faltar un respeto de esa manera? No he dicho nada que no sea cierto. Y veo que no pierdas el tiempo. Me cambiaste bastante rápido. Yo no voy a quedarme esperando por un hombre que no supo valorarme. Ya sufrí demasiado, Raúl. Y me cansé de ser la víctima. Así que de ahora en adelante voy a pensar primero en mí. Ya no soy la misma de antes. Eso me queda claro. Entonces, por favor, aléjate de mi vida, deja de seguirme y firma el divorcio. ¿Y darle el gusto al doctorcito? Ni muerto. Tú nunca vas a cambiar, ¿no? Sigue siendo el mismo y maduro de siempre. Esto no tiene nada que ver contigo, Charo. El doctorcito me ha declarado la guerra y no se la voy a hacer nada fácil. ¿Que te ha declarado la guerra? ¿Qué dices? A él le tienes sin cuidado lo que hagas o dejes de hacer, Raúl. No tiene nada contra ti. ¿Ah, no? ¿Y por qué ayer me dijo que estaba dispuesto a todo por ti? ¿Ayer? ¿No te contó de nuestra pelea? Veo que el doctorcito no te cuenta todo. ¿Mal? No hay suficiente confianza, ¿no? Fuiste a buscarlo, ¿no? Sí. Y veo que cumplió con lo que dijo. Me ha ganado una batalla, Charo. Pero no me ha ganado la guerra. No. Me ha ganado una batalla, Charo. 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 ¡Gracias!